Don Aníbal, ¿qué piensan de algunos pastores que andan súper relojes, visten todo de marca, manejan carros lujosos, etcétera? ¿Es el verdadero reflejo de la prosperidad? Pastor Otoniel, ¿cómo diría usted? Mira, lo que pasa es que detrás de esa pregunta yo puedo pensar en todas las diferentes premisas que mucha gente, no voy a decir que esta persona que se llama Aníbal hizo, pero hay muchas premisas detrás de esa pregunta que en el pasado mucha gente tiene, y por ejemplo, una de las implicaciones que puede haber detrás de esta pregunta es si en realidad esas cosas que ese pastor tiene y que ha logrado tener, lo paga la iglesia, por ejemplo, ¿por qué? Entonces, detrás de todo ese pensamiento, pues hay otra idea que, vuelvo y repito, contamina quizás la pregunta. Yo creo que la respuesta, si vamos a tomar la pregunta de por sí sólida o ella sola, sin asumir todas las otras cosas, o sea, la realidad es que lo que una persona tiene y que logra alcanzar puede demostrar muchas cosas, puede demostrar buena administración, puede demostrar éxito, puede demostrar un pastor, o sea, la gente piensa que muchos pastores son analfabetas, que no tenemos más nada que hacer. Yo tengo amigos pastores que son grandes doctores, ingenieros, gente muy prominente en nuestra sociedad, empresarios, y que al mismo tiempo pastorean y que tienen ese llamado. Así que, ¿por qué no tener un buen reloj? ¿Por qué no tener un buen automóvil? ¿Cómo distrae eso a la vida de una persona? Yo soy de los que creo, en lo personal, trato de ser bastante comedido, trato de ser bastante cuidadoso, sé que soy una persona de figura pública, y trato de ser comedido en ese tipo de proyección, porque sé que también afecta la mente de alguna persona. En estos mismos días, precisamente, hablaba de un caso que me pasó hace muchos años atrás, algo bien curioso, una persona de la iglesia me regala un reloj que era un reloj fake, un falso, ¿verdad? Esta persona lo compra, me lo regala, era un reloj de una supuesta marca, pero yo sabía que era falso, era un reloj falso, pero por agradar a la persona me lo pongo, por agradar a la persona que me lo regala. Me lo pongo en el altar y se acaba el culto, y viene un joven y se acerca y me dice, llevo todo el mensaje desconcentrado viendo su reloj, déjeme verlo. Para mí eso fue chocante, porque para colmo era un fake, era falso, y que un joven me dijera que estaba desconcentrado por el reloj que yo tenía puesto, me causó mucha tristeza, que algo como eso le quitara tanto al mensaje. No critico a quien los tiene, no critico a quien los usa, pero creo que sí los pastores a veces tenemos que ser un poquito quizás comedidos, sabiendo que cuando aceptamos el llamado de Dios, tenemos responsabilidad de las almas que nos siguen. Pero es una pregunta también bien abierta, porque el que lo pueda tener, el que lo quiera tener, que lo tenga y que lo disfrute. No hay nada malo con eso. ¿Por qué no podemos ver estas cosas como un símbolo también de buena administración y de éxito y de avance y de que una persona es sabia? Yo tengo 28 años de casado, si 28 años nunca he gastado en casino, nunca he botado el dinero, he sabido ahorrar, he sabido trabajar toda mi vida, no puedo tener yo un buen auto, no puedo tener yo una buena, no sé, una buena prenda, disfrutar de algo. Me parece que hay que tratar de tener el balance dentro de esa perspectiva. Lo primero que yo hice fue, mire, yo me quité el reloj para que no me juzguen. Yo hablando de fake me voy a quitar el mío también, hablando de fake. No, pero este no es fake. Aquí la situación es esta. La Biblia, Dios nos habla a través de las escrituras y las escrituras, ni Pablo, ni Juan, ni los apóstoles, ni los profetas escribieron realmente esto. Ellos fueron los secretarios del Espíritu Santo. Dios nos habla. En el Evangelio tercero de Juan dice, amado, yo deseo. Ese yo deseo no es Juan, ese es Dios a través de Juan. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, etcétera. Así como prospera tu alma. Así que quiere decir que así como prospera mi alma y mi alma no es mi espíritu. Mi alma es mi mente, mis emociones. Tienen que prosperar con la palabra de Dios. Así que es un área espiritual. Así como mi alma prospera y empiezo yo a conocer más a Dios y su corazón, más empiezo a abrirme a las cosas de Dios. Y como dice que yo quiero que yo prospere en todas las cosas, tengo que comprender que mi Dios quiere que yo me eleve en todas las áreas, incluyendo las áreas económicas de mi vida. Entonces, parte de mi proyección, yo creo que el Evangelio es de salud, de prosperidad, de paz, de todas estas cosas lindas que Dios tiene. Y que el pueblo tiene que prosperar conociéndolo en su alma, aceptando esas cosas para poder obtenerla. Yo predico prosperidad. Entonces, si yo predico prosperidad, ¿cómo tú crees? Yo no me voy a, como por decir, yo no me voy a avergonzar de lo que Dios me da. Ese es uno de los problemas que tenemos los pastores. Nos avergonzamos de las cosas que Dios nos da. Entonces, el pueblo que te ve, que tú escondes el reloj, que tú escondes esto, que tú escondes eso, entonces jamás ellos van a ver un ejemplo. El pastor entra y después las ovejas. Pero estamos rompiendo una sistemática de enseñanzas erróneas de que el cristiano tiene que ser pobre y tiene que ser arrastrado para siempre estar pidiendo y que el gobierno lo ayude. Ya ese es otro tema. De hecho, algo mencionaba Roger antes del programa, que oíste a un pastor decir algo un día esto. Sí, escuchaba decir que el Evangelio de la prosperidad viene del mismo infierno, decía el pastor. Sí, pero categóricamente lo decía. Pero yo, ahora que el pastor decía eso, porque la pregunta dice si esos signos, por ejemplo, lo que él entiende, correcto. Y no es que lo estamos criticando, es su manera de verlo. Pero dice aquí que si esos signos externos, como lo menciona aquí, cosas de marca, relojes, carros, lujosos, son ejemplo del verdadero evangelio, o de una verdadera prosperidad. Son esos signos, porque ahora el pastor Delgado decía, o sea, no tienen por qué esconder las cosas, porque tenemos que dar un ejemplo a la gente, pero yo no sé, yo... Son dos preguntas las que hay, ¿verdad? Una de que, ¿qué piensan de los pastores que andan así? Yo no pienso nada, cada uno tiene que dar cuenta de lo que ande. Y de la segunda, ¿es un fiel reflejo de la prosperidad? No, o sea, porque no sabemos, no sabemos si lo tiene por una razón o por otra, si lo está haciendo por ostentación, ¿verdad? No hay necesidad de que sea lo último de lo último para que sea orgulloso. Pero yo creo que sí, cada uno anda como puede, si está haciéndolo por ostentación, por simulación, por querer reflejar lo que no es, ya es cosa de esa persona. Y en la otra, no, marcas, carros de lujo, y eso no son un reflejo de la verdadera prosperidad necesariamente. Pudiera ser, pudiera no ser. Una proyección. Lo importante es que es muy importante que lo hagamos de corazón. Pero es un tema de perspectiva, digo yo, porque si Jornal recibe un dinero y él no piensa en una marca específica de vehículos, podría decir, bueno, este dinero se me puede convertir en 10 vacas, por ejemplo, yo puedo producir más bien por ese lado. Por favor, profetiza. Por eso, pero o sea, es un tema de perspectiva. Yo tengo un amigo aquí en Costa Rica, ustedes han oído hablar del ministerio este, Chepe Cebaña, que si él recibe el dinero, y lo primero que piensa es en comprar un autobús, ir a ver cómo bendice a indigentes que están en la calle. Ahora, él puede prosperar en el sentido de que ese ministerio que él desarrolle esté bien, tenga los recursos para seguir adelante antes de pensar en un reloj. No es que estamos criticando lo otro, es que es un tema de perspectivas. Hermana Consuelo, yo pienso que no puede ser un modelo de, digamos, un ejemplo de prosperidad, porque una vez hace muchos años tuve como un pensamiento y no sé, como que si yo me llevo aquella, aquel momento donde el hacha, aquella hacha, ¿verdad?, que tenía los profetas, se cayó en el río y yo vi una hacha rosada con perlitas, toda linda, una hacha preciosa y tal vez que la andaba, wow, todo el mundo le estaba diciendo, uy, qué hacha más linda, pero resulta que se cayó al río y dijo, ay, era prestada, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tienen un carro muy lindo y andan con relojes y todo? Pero no los han pagado tampoco, entonces era prestado y después cuando vienen los problemas nos damos cuenta que no era de él, era del banco, ¿verdad? Entonces, el cuidado que hay que tener. Yo creo que Dios sí da prosperidad sin buscarla, sin querer mostrarla, Dios sí nos prospera y es tan cierto que mucha gente se pone brava con los judíos porque es que los judíos cómo prosperan, yo les digo, no se pongan bravos, cumplan la palabra y verá que ustedes también van a prosperar. Yo pienso que en esto también hay algo como de envidia y eso me afana. Yo creo que si usted quiere prosperar, haga lo que él, obedezca al Señor, haga lo que dice la palabra. La palabra tiene mandamientos, estatutos y preceptos, pues conózcalos primero y obedezcalos y yo estoy segura que Dios quiere prosperarnos y al pueblo de Dios siempre ha sido prosperado. Dios nos da cosas de manera sobrenatural, Dios nos quiere prosperar porque yo no me imagino si uno no está, si uno está con hambre, pues cómo sale a predicar o si uno está todo chiroso, cómo se presenta delante de la gente y chiroso quiere decir con ropa brillante, súper gastada. Yo pienso que eso tampoco sería una buena imagen. Ahora, yo pienso que sí hay que tener prudencia, lo que decía el pastor, hay que tener prudencia porque hay personas que se llenan de rabia porque otros tienen más y yo pienso que en vez de competir, compararse, pégese de Dios, o sea, él a todos nos puede dar, porque él es el dueño de todo, o sea, él no es mezquino, Dios es abundante hasta en lo que da. Ok. Oye, tienes mucha razón, pero déjame decir una cosa, como dice ella, hay muchos que le dan rabia porque están envidiosos, es bueno que le den rabia, siendo cristianos le dan rabia, van a tener que averiguar si esa rabia es correcta o no, tienen que liberarse de la rabia, tienen que liberarse de esas enseñanzas incorrectas que han permitido que el diablo le robe a la iglesia en vez de nosotros tener papá, mi papá camina en camino de oro, calles de oro en los cielos, ¿por qué no le dan rabia? ¿y por qué no le dan rabia a mí de lo que yo pueda obtener? Y claramente es prosperar en todas las cosas. La prosperidad no es solo dinero, hay muchas ramificaciones, pero todas las ramificaciones son buenas y son abundantes y son de excelencia. Así que esto es importante que comprendamos eso. Y el que le da la rabia, que le dé rabia, pero que vaya y averigüe si su rabia está correcta, va a tener que liberarse. Sí. Muy bien. Dice aquí don Facundo. Sí, si puedo comentar. No, no, no. Sí, una... Gracias, la venganza es mía. Una vez, una vez yo fui criticado porque alguien, es más, salió de acá uno de los programas hace años porque alguien vio mi anillo y me mandó un tremendo mensaje que cómo yo podía ser pastor y tener este anillo con esta piedrota azul. Entonces, pues, fue chocante. Este es mi anillo de graduación. No es ni de oro ni de plata, es de un aliamiento extraño, pero cuando yo me gradué de la universidad, por mis siete años, pues, ahí estaba el anillo disponible. Entonces, señores, la palabra de Dios también habla de que Dios, el obrero, es digno de su salario. Ahí vuelvo a los comentarios del superpastor Otoniel, de que en el caso del ministro hay cosas que nosotros tenemos que balancear para beneficio del evangelio. Pero yo estoy muy orgulloso de mi anillo porque trabajé siete años a tiempo completo para obtener mis grados universitarios, viniendo de una familia que en mi generación las personas no tuvieron estas oportunidades. Entonces, yo rompí con un ciclo de maldición en mi propia familia con respecto a la educación. Entonces, cuando me caso, pues, tengo mi anillo. Y entonces, es bonito. Dios quiere gloria en sus hijos. El mismo Señor habló en Mateo capítulo 6, considerar los lirios el campo, que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, Dios no condenó la gloria de Salomón y está diciendo a los discípulos que hay más gloria para ellos. Y esto debe también reflejarse. Mire la hermosura de la creación. El ser humano es más importante ante los ojos de Dios que el cielo y la tierra y que el sol y que la luna y la gloria de toda esta hermosura que tenemos en este planeta Tierra. Entonces, ¿por qué yo me voy a sentir mal de lucir por lo menos con una hermosura que glorifique a Dios? El mensaje es yo no puedo predicar que el Evangelio se trata de tener un anillo o tener un buen reloj. No me lo voy a quitar. Dios me lo dio. Trabajé duro para ello. Me siento bien. Me gusta vestir bien. Recuerde la escritura en Samuel sobre la apariencia y el corazón. Al final de cuentas, el autor testifica que David era de ojos bellos. Entonces, esta confusión que hay no es correcta. Yo no voy a predicar la prosperidad como que si tú dices un reloj no es de Dios pero por favor salga de eso. La voluntad de Dios es que usted sea una persona hermosa porque tiene a Cristo en prosperidad en su ser pero esa hermosura del Señor se va a reflejar también y yo creo que todos ustedes deberían tener un reloj. Bueno, voy a comprar el CD de él. ¿Cuánto cuesta el CD de tu? Por lo menos para llegar temprano a los lugares es importante tener el reloj. Dice, ok, dice, está bien la prosperidad pero hoy ya se pasan, son igual que las estrellas de cine del mundo. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que, suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!